Ahora ellos dicen que yo abandoné mi cargo de presidente. Sinceramente, así, tocándonos el corazón. ¿Ustedes creen que tiene alguna validez moral, alguna seriedad, decir que Nicolás Maduro abandonó el cargo de presidente de la República? Verdaderamente es una inmoralidad. Ahora, pueden criticar cualquier otra cosa, pero que yo no trabaje, que yo abandoné el cargo, si yo estoy dedicado las 24 horas del día al pueblo de Venezuela a gobernar en este palacio, que es el Palacio del Pueblo. Y ahora amenazan con algo que no está en la Constitución. Con un supuesto juicio político. Yo le dije al Procurador General de la República que saque un pronunciamiento y que prepare los cañones jurídicos de la República, porque si ellos violan la Constitución y hacen un supuesto juicio político, que no está en nuestra Carta Magna, la Procuraduría General de la República en representación de todos los venezolanos deben meter una demanda, deben meter una querella ante los tribunales de la justicia y llevar a la cárcel a todos los que violen la Constitución, sean diputados o no. Tienen que pagar por la justicia por intentar dar un golpe de Estado. Y así lo anuncio. La República llevará una querella, una demanda contra la Asamblea Nacional por intentar un golpe de Estado y violar la Constitución. ¿Ustedes están de acuerdo con esa idea? Pues vamos a hacerla. Yo soy jefe de Estado y yo no voy a estar parado aquí viendo cómo intentan un golpe de Estado llenar de violencia y de muerte el país y yo me voy a quedar de brazos cruzados cuando el país tiene una Procuraduría General de la República, cuando el país tiene tribunales y tiene instituciones. No. No. Se lo juro. Yo no me voy a quedar cruzados de brazos frente a ese golpe de Estado. Y a ese golpe de Estado más temprano que tarde le llegará la justicia y lo derrotaremos hasta la médula misma de quienes lo están llevando adelante.